Bienvenidos un día más al canal de GCN en Español. Nos encontramos en el Tour Colombia, una de las carreras más importantes de América. Y lo que más me gusta es que hay diferentes tipos de corredores, edades distintas, muchas nacionalidades... Así que quiero aprovechar para preguntarles qué consejo le darían a un ciclista que empieza a competir. Acompáñenme a ver qué nos dicen. ¿Qué consejo que le darías a un ciclista que empieza a competir? Que disfrute, que hay más días malos que buenos, y que aprenda de los mayores. Lo primero es que le guste, que ame el ciclismo, porque el ciclismo es un deporte muy duro. Para no hacerlo, tiene que gustarle mucho, porque el ciclismo es un deporte que hay que sacrificar cosas, la familia a veces uno no la ve tanto. Entonces lo primordial es gustarle mucho, amar el deporte, gustarle, como decimos nosotros, sufrir en la bicicleta, es lo primordial. No, pues que lo haga siempre con amor, que se levante cada día y que anhele salir a entrenar, porque si no le gusta salir a entrenar o hacer algo que de verdad el ciclismo lo requiera, entonces es mejor que se dedique a otra cosa, porque esto es un estilo de vida totalmente diferente. Bueno, hay que iniciar con unos buenos cimientos, con una buena persona que los guíe en el ciclismo, que les haga unos buenos planes de entrenamiento, si son muy jóvenes, que no los van a llevar muy rápido, porque creo que sería llevarlos como a que se cansen de hacer esto. Bueno, nada, que se proponga un sueño, que los sueños se cumplen y que luchen, si quiere ser un buen ciclista lo puede conseguir a través de trabajo y mucho sacrificio. Bueno, mucha disciplina, constancia, no cometer errores, como muchos nosotros lo hemos cometido en lo personal. Yo rectifico muchos errores que cometí en el ciclismo internacional. Hoy en día estoy para dar ejemplo, para darle a toda esta juventud. Y más que todo, yo me dijo que es ya su 23 primer año, corrí vuelta al Táchira, entre un mes se va para España con el favor de Dios. Y bueno, más que todo, por mí, por mi fanaticada, por mi hijo, pues darle ese reimpulso, ese realce al ciclismo venezolano. Primero, consejo principal a todas las personas que lo hacen, que lo toman como parte de su vida, más no es su profesión, que se lo disfruten. Se lo disfruten, que no tomen riesgos innecesarios. No estoy muy de acuerdo con varias aplicaciones, que hay récords bajando y esto, no hay necesidad de arriesgar la vida de esa manera. Disfrútense de esto, disfruten los paisajes, huelan las plantas, vean los animales y disfruten, que esto es también para disfrutarlo. Primero de todo, que coja un entrenador bueno, que se prepare bien las competiciones, que disfrute y, sí, sobre todo, que disfrute de la bici. Bueno, que viva el día a día, que aprenda mucho, que escuche mucho y, sobre todo, que lo aplique los consejos de ciclismo. Bueno, el consejo del deporte del ciclismo es demasiado duro, ¿no? Entonces, mi consejo es que inicien con una mentalidad fuerte, que inicien con una mentalidad de llevar un proceso y de hacer las cosas de la mejor manera, siempre estando atento de los consejos de las personas que ya han pasado por ahí. No, el primero es de llegar en las carreras bien entrenado. Eso es de entrenarse bien para llegar en las carreras y después la alimentación es el más importante. Pues estos han sido los consejos que nos han dado los ciclistas. Ya saben, tomar nota y disfrutar sobre la bicicleta. Ah, y si no están suscritos, ¿qué esperan? ¡Hasta la próxima!